bienvenidos a un nuevo vídeo así es banda el día de hoy vamos a ir a otra habitación pero no a otro hotel vamos a ir al motel love a conocer otra habitación como ustedes ya saben este motel cuenta con demasiadas demasiadas temáticas amigos así es cuenta con la habitación del amor que ya fuimos si no lo han visto vayan a checar en el canal que ya está y está muy bueno ese vídeo también fuimos a la habitación del bosque también está bastante bastante chingona banda fuimos a probar algunas bebidas que la verdad te ponen un poco cachondo y también fuimos a probar algunos palomazos se llaman algo así banda ahora vamos a ir a visitar otra habitación banda así es la gerencia nos mandó un mensaje y nos dijo a ver cristian quiero que vayas a conocer la habitación del casino porque nos caíste bien así es banda la gerencia nos invitó a que les mostremos otra habitación banda se llama la del casino la verdad la he visto en fotos y se ve bastante bastante bien no sé si tenga juegos no sé si tenga para hacer ejercicios como el gimnasio que fuimos a ver ese día de la habitación del amor parece un gimnasio no no sé si tenga ese tipo de cosas pero ahorita vamos a ir a ver cómo está cómo es que está esa habitación qué tan suavecita está la cama y qué otras cosas tiene por ahí bueno de hecho ya estamos afuera pero en mi instagram hicimos una dinámica que cualquier suscriptor que me encuentre o que venga cuando estoy grabando les voy a regalar una habitación para ustedes amigos así es no sé con quién venga la verdad no me importa pero así es les voy a regalar una entrada a una habitación la que ustedes quieran bueno banda y como siempre acá nos acompaña nuestra asistente venga qué tal te parece esa habitación del casino se ve interesante no no la conozco pero la voy a conocer bueno banda ya saben suscríbanse al canal y compartan el vídeo no olviden seguirme en mi instagram y en su instagram como jesita nesta y cristian peluchín también en el canal de ella jesita nesta vamos a estar subiendo algunas dinámicas chingonas para que ustedes ganen entradas para el motel banda para que lo conozcan no importa con quién vengan eso no nos importa a nosotros ya nosotros les regalamos la entrada ya ustedes sabrán con quién viene bueno ahora sí vamos a visitar esa habitación no importa a la habitación del casino porfa y gracias bueno amigos miren allá está la habitación del casino ya entramos a no lo hemos entrado a ninguna de estas hileras falta a no la del bosque ya entramos nos falta la de las sombras la de azul la de árabe y la industrial ahorita nos van a levantar la cortina de el casino de verdad hay bastantes bastantes temáticas ahí está la country la prehistoria está chida las prehistoria se ve que está chingona la chalet la jungla de verdad que nos faltan bastantes banda si ustedes quieren que vaya a visitar todas no olviden suscribirse al canal y compartir estos vídeos y también decirme en mi instagram cuál es la que quieren ir a ver les repito miran ahí está la de sombras la de azul la árabe la industrial la árabe se ve interesante no la country la de la prehistoria también hoy está ocupada pues hay mantenimiento pero miren manda miren ahí están los precios el mañanero de 2 horas 180 baros habitación con temática 4 horas 230 y la suite lobe la que entramos la vez pasada 280 así que si ustedes quieren que venga a visitar otra banda así díganmelo en mi instagram bueno ahora sí vamos a la habitación se ve que está interesante no mira esta habitación si está pintada por dentro esta habitación si está pintada por dentro Si parece un casino De verdad nunca he entrado a un casino Pero yo digo que si parece casino Bueno amigos Como siempre Acá está su estacionamiento Pero me lleve esta sorpresa Que esta está pintada Miren Con color negro Y como tipo de cartas En color rojo y blanco Miren La verdad si parece como una entrada de casino Les repito Nunca he entrado a un casino pero Pues yo digo que se parece A ver los que han entrado a un casino comenten Acá dejen su comentario A ver vamos a ver el portón Órale Miren Bueno esta vez El portón acá En esta temática si funciona Miren Ya vieron Ya vieron Con este botón Activamos el portón Este es La luz El problema es como lo subimos Creo que Pues hay que volverlo A apretar Bueno ahorita lo averiguamos Igual no creo que tarde mucho Bueno banda Como ustedes pueden ver Aquí está el polito Igual les voy a medir Porque siento que esta entrada Es un poco más chica Pero igual Ya saben Que acá su amigo Cristian Peluchín Les trae todo Sobre moteles Así son medidas Para que ustedes entren En su camioneta Sin problemas O igual Otra habitación ¿No? Bueno a ver Este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete pasos Y todavía sobra Banda eh Bueno banda Ahora si A lo que venimos Acá está Tu gel antibacterial Un poquito de gel Y Abrimos Ah ya está muy oscuro Ahora si parece Parece como un cine Aquí tenemos El foco Ah Órale Miren Con esta Con este foco Bueno con este switch Prendimos La temática de Como disco Órale De verdad Está bastante Bastante Chinguna A ver Ahora vamos a prender Este Ah este Ya prende Esta luz Y ahora este Ah con este apagas Con este Ah el de acá afuera A ver Con este Prendes la temática De las luces Con este El foco De acá afuera Y con este El foco De acá Adentro Miren Órale De verdad Me impresionó Nunca Nunca Había entrado A una habitación Que Tenga luces De este tipo Así como de Discoteca Como de Les vuelvo a repetir Yo digo que si parece Un casino Nunca he entrado A uno Pero La banda A ver La banda Que ha entrado A un casino Que me diga Si parece Un casino Aquí está La temática Miren Ahí hay cartas Órale De verdad Está Muy Muy Chinguní Oh Miren banda También cuenta Con gimnasio Pero Qué Chido También cuenta Con su Gimnasio O Bueno Ya no sé Qué sea Pero Este viene Diferente Miren Aquí trae Para poner Este Tu cara O tus Pompitas Lo que quieras Y aquí está Bueno Quién sabe Para qué Sea este A ver Vamos a sentarnos Oh Miren Igual También Por si Te cansaste De estar acostado Aquí te puedes Sentar A ver La tele Un rato Oh Pero está Bastante Bastante De verdad Llegas Y te Llega El olor A limpio A cloro De verdad Está Bastante Bastante Limpio Esta habitación Ahorita Vamos a Prender Las luces Para que Ustedes La vean Mejor Pero Miren Ahí está El foco De verdad Que Pues nunca Había entrado A una habitación Que tenga Este tipo De iluminación Bueno Ahora vamos A prender El foco Para que Ustedes Vean Todo lo que Tiene Esta habitación También le vamos A dar Una prueba A la cama Igual Se siente Bastante Bastante Cómoda Orale Y Miren También les voy A dar Una rutina De Gimnasio Para que Ustedes Estén En forma Bueno Amigos Pues como Vieron Ya prendimos La luz De verdad Está bastante Bastante Chingona Esta habitación Miren Aquí está El gimnasio Y miren Las cartas Banda De verdad Está muy Muy chingona También La cama Tiene la temática Esa de blanco Con negro También Esta habitación Como las demás Cuenta con su clima Que la verdad Enfría bastante Bastante bien Para estas temporadas De calor Que se vienen Pueden venirse A visitar Aquí Una habitación Aquí están Miren Sus dos banquitos Pero Primero Lo primero Lo que nos importa Es lo de la cama Miren Oh Miren Este de verdad No lo habíamos visto Porque Estaba Pues Muy oscuro Pero Miren Aquí trae Otro Aparato Para hacer Gimnasio Y miren Bueno Esto ahorita Se los enseño Pero Órale Esta Miren Este trae Dos El de la habitación Del amor Trae tres Esquineados Pero Este trae Dos Miren Igual Bueno Pues si vienen Tres Uno se sienta Allá Una se siente En la cama Y pues el otro Se sienta aquí Miren Tranquilamente Cada los tres Pueden ver Películas Bueno Yo digo Con mi mente Sana Y vulnerable Que es Así que Si pueden venir Tres acá Pues con todo gusto Aquí miren Aquí hay un asiento Aquí hay dos Y Aquí hay tres Banda Así que Aquí pueden Venir a ver Sus películitas Y echar Un ratito De pasión Bueno Bueno banda Ahora si Vamos a ver Lo de la cama Que Está bastante Bastante Suavecita De verdad Este hotel Tiene las camas Más Suaves Que he Conocido Banda De verdad He entrado A bastantes Bastantes moteles Y ya ustedes Han visto Y este es Uno De los que Tienen las mejores Camas Uff Y de verdad Mejores Así que Vénganse a dar una vuelta Acá al motel Lobe De verdad Que no se van a arrepentir Así que Todavía me van a decir A ver Cristian Te vamos a ir a pagar Otra habitación Para que vayas A conocer Otra Porque la verdad Nos gustó Bueno banda De este lado Aquí tenemos Nuestros Esquineros O nuestros Buros O como le quieran decir Miren Ah Ah miren Este Es el del clima Allá también Hay otro del clima Pero Este pues está Anclado Para que no se lo vayan A llevar Ya ven que les gusta Luego llevarse Lo que no es De ustedes Pero miren Aquí tenemos También tu cenicero Que pues yo no lo ocupo Porque no fumo Gracias a Dios Aquí tenemos Tu control Que Oye de veras Ya no hemos Hecho esta dinámica De Poner O de prender La tele En los hoteles Que vamos A ver Que se quedaron Viendo La última vez Ah miren Miren Se quedaron Viendo Una novela Ahí en el canal De las estrellas De seguro Bueno bueno Vamos a apagarla ya Bueno la última vez Que hice esto De verdad que Me espanté Con lo que Con lo que Estaba pasando Bueno banda También al entrar Y pagar Te dan Sus dos toallitas Y miren Este juego Para que Te diviertas Este De verdad que Yo no sé Jugar este Bueno si sabía Jugarlo Pero creo que Se me olvidó Este es el De normal El que siempre Pues creo que La mayoría conoce Y este es como De poker Miren No sé Si tengamos Que llevárnoslas O igual Se quedan acá Porque Pues están Nuevas Miren Esta está sellada Y Esta igual Ahorita yo la abrí Porque Pues tenía ganas De ver Cómo era Ah bueno Les voy a enseñar Para los que no han visto Miren Este Es como de Poker Acá vamos a verlas Y miren Oh de verdad Que yo no las había visto Miren Acá está una Poker Quién sabe Eh Cómo se juega Esto De verdad que No sé jugarlo Pero Pues bueno Están bonitas Si las he visto En los juegos Nada más Esas Que extraen En los celulares O en las computadoras Que lo pones Si vas poniendo aquí De colores Una negra O una luz Solamente Eso sé jugar Y esto pues Hay varios juegos Como el Con Keanu Valga así Que Miren Está chingón Que te incluya Pues algo para Jugar Acá están tus cartitas Y sobre todo Pues Tus toallitas Miren Con la habitación Bueno Con la temática De El nombre Love Auto Suite De verdad Que 100% Recomendadas Estas habitaciones A las 3 Que he ido Están bastante Bastante Limpias Que es lo principal Y sobre todo Pues En excelente Estado Anda Y todas Las cosas Que trae Como el Gimnasio ese Miren De verdad Dense una vuelta Que No se van a arrepentir Bueno Ahora si Ya vieron Lo que Cuenta Vamos A Probar Lo de La cama Bueno amigos A lo que venimos Lo más importante Lo más Esencial Que puede haber En un hotel Es la cama Y como ustedes Pueden ver Está bastante Bastante Amplia Y Lo que yo voy a probar Es que tan cómoda Esta manga La verdad Bueno Yo también Subí tantito Está bastante Bastante cómoda Les repito A las otras Dos habitaciones Que he entrado No me han defraudado Están muy Muy Cómodas Pero Nada como Hacerle La prueba También a esta Bueno Vamos a aventarnos A ver Que tan cómoda Esta La prueba Bueno banda, como ustedes vieron en las habitaciones anteriores La temática del baño era igual a la de la habitación Y miren, son los mosaicos blancos con negro Y el área del baño, que es lo que más, más me gusta Miren, todo muy, muy limpio Un saludo a toda la gente que hace limpieza en los moteles Un saludo también a las encargadas de limpieza del motel Love De verdad que hacen su trabajo muy, muy bien También toda la banda que venga a visitar, de verdad Chequen las instalaciones, están bastante, bastante limpias Y miren, luego en las regaderas hay cabello o algo Y en esta miren, todo bastante, bastante limpio Como siempre, no perdamos la costumbre de los jaboncitos Ya tengo de verdad varios, eh Y miren, acá está su para, el agüita Órale, miren Y el baño De verdad está muy, muy limpio Y más que son mosaicos blancos De verdad resalta la limpieza Una de dos O la limpieza o la mugre Y en este caso, la limpieza banda De verdad, muy, muy recomendada Bueno amigos, llegamos al final de este video Espero y les haya gustado y les haya servido Recuerden, este motel se encuentra en la carretera que va a Villa Unión La verdad, 100% recomendada esta habitación del casino Ya llevamos tres habitaciones Nos faltan más Pero ustedes díganme si quieren que entre a las demás Bueno banda, espero y les haya gustado Y les haya servido Nos vemos en el siguiente video En un motel o en un arreglo al polito Bye Chau